Luego del anuncio de la Fiscalía Regional de los Lagos, realizado durante el jueves, en el que se confirmó que se iniciará un proceso de investigación en torno a la transferencia de recursos desde el gobierno regional a tres fundaciones cuestionadas, entre ellas la Fundación Chinquihue, que es presidida por la máxima autoridad regional. Ante esto, Patricio Vallespín valoró el inicio de este proceso indagatorio, poniendo a disposición todos los antecedentes que sean requeridos, insistiendo que no hay nada que esconder. Me parece muy razonable, y yo valoro que así sea, y muy positivo que se haga, porque creo que hay que diferenciar los hechos, por tanto, desde ya nos ponemos plenamente a disposición de la investigación del Ministerio Público respecto a las tres instituciones que se ha señalado y la forma en que nosotros hemos estado interactuando con nuestros procedimientos, donde creemos que están ajustados a lo que debemos hacer, pero sin duda que esto va a dar más claridad respecto a lo que se está haciendo, y daremos todas las facilidades necesarias para que el Ministerio Público tenga acceso a toda la información que pueda requerir respecto a la relación del gobierno regional con la Fundación Chinquihue, y obviamente el trabajo también que están haciendo, participa Iquimun respecto a esta iniciativa. Por tanto, creo que es el camino correcto, lo hemos dicho, no hay nada que esconder, por tanto, toda la información que nosotros tenemos de nuestro proceder respecto a esa materia la ponemos a disposición del Ministerio Público y esperamos que nos soliciten todos los antecedentes que correspondan. Por otro lado, la Fiscal Regional de Los Lagos confirmó que el persecutor dedicado a delitos de corrupción será quien esté a cargo de la investigación, no estableciéndose aún si será la PDI o Carabineros quienes lleven adelante las diligencias. El fiscal es el fiscal especializado en delitos de corrupción, el fiscal Marco Muñoz Becker, Policía aún no la ha determinado, aún estamos requiriendo nosotros información y una vez que tengamos más antecedentes vamos a determinar con qué policía o con qué unidad policial vamos a trabajar. ¿Va a tener dedicación exclusiva? Va a tener una dedicación, él tiene dedicación preferente a todas las investigaciones de delitos funcionarios o delitos contra la corrupción, perdón, delitos de corrupción que llevamos en la región. Esa es una diligencia que se efectúa normalmente en estos casos y por cierto no la descartamos en la medida que los antecedentes que estamos recabando nos indiquen cuáles son las personas naturales involucradas en los hechos. Recordemos que la Fiscalía estableció realizar esta investigación de oficio por lo que se espera que las próximas semanas se conozcan más antecedentes en torno a las diligencias que se llevarán adelante para aclarar lo publicado en el sitio web de Meganoticias. Recordemos que la Fiscalía Federal de la Cámara 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 de la C